Se verá en aprietos la administración y la aplicación de la justicia este 2016 en Jalisco porque a los diputados se les ocurrió quitarle al Poder Judicial del Estado 100 millones de pesos del presupuesto que ejerció el año pasado, a pesar de que la ley contempla que nunca el presupuesto de un año debe ser menor que el del anterior. El tribunal tendrá que promover algún recurso contra la determinación del Congreso del Estado. Oigamos al presidente del Poder Judicial, Luis Carlos Vega Pámanes. Nosotros recibimos normalmente 1.268 millones de pesos, pero como hicieron el recorte, los tocan 1.168 millones más o menos. Sí, claro, claro, y estamos viendo si podemos presentar algún recurso legal, que lo más natural sería la controversia, pero por ahí el secretario de Finanzas, por indicaciones del gobernador, están haciendo los ajustes. Para el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, es penoso que los legisladores de Jalisco no conozcan las leyes que juraron cumplir y hacer cumplir. Escuchemos a Luis Carlos Vega. Sí, pero qué vergüenza que los señores diputados no sepan que es inconstitucional rebajar el presupuesto a los poderes y a las entidades federativas. O sea, no puede llegar una legislación y quitarnos 100 millones. Eso como que va dirigido a que fracasemos, va dirigido a que nos administre una justicia rápida, pronta y esperita. Íbamos caminando a paso firme en cuanto a la administración de justicia, en cuanto al nuevo sistema, y llega una legislatura y los quita 100 millones. Nomás que le faltaron decir a esa legislatura o a ese grupo qué quiere que cerremos. El Poder Judicial se encuentra en espera de que haya alguna resolución administrativa que le devuelva su presupuesto original. De lo contrario, tendrían que promover una controversia constitucional. Vamos de nuevo con Vega Pamanes. Dependerá de que si, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas los repone ese recurso, ya no hay necesidad. Si no lo repone, sí lo podemos presentar. Con imágenes de Rubén Fraire, Señal Informativa, Rodolfo Chávez Calderón.